Restringe el derecho al acceso a la salud de las personas que de manera libre y voluntaria buscan ayuda de un profesional de la psiquiatría o la psicología. Establece una barrera de tipo legal en el Sistema Nacional de Salud que impide a las personas gozar de los avances de la ciencia y la tecnología cuando así convenga su libre voluntad y viole el principio de igualdad y no discriminación en agravio de cualquier persona que de manera libre y voluntaria busque la ayuda profesional de un psiquiatra o un psicólogo cuando su orientación sexual, identidad o expresión de género le ocasiona miedo, confusión, sufrimiento, angustia, ansiedad, depresión, adicciones o tendencias al suicidio.